Mientras mi risa cae al abismo 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 Cantan los idiotas Mientras mi risa cae al abismo 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 es que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, es la sangre que nos da, pero los días no hay más que morir. Agua del río viejo, llévate para verte y canto lejos, que ríe está blago y estoy cansado, para volver. Agua del río viejo, llévate para verte y canto lejos, que está aclarando y vamos dejando para vivir. ¡Muchas gracias! Bueno. ¡Muchas gracias! ¡No te enamores de nadie! ¡Lalalalala! ¡Bravo!